Hoy voy a hablarte de la batería del Poco F6, pero de lo más importante, de cuánto dura realmente la batería de este smartphone. Pero no como otras pruebas dentro de mi casa, un entorno controlado con aplicaciones que simulan, falsean el uso real del teléfono. Todo lo contrario, esta prueba es en el día más duro que jamás le pude pedir. Y te diré el por qué rápidamente. Básicamente, el día de ayer estuve todo el tiempo fuera de mi casa. Por lo que, para empezar, no solamente tuve el brillo al máximo de la pantalla todo el tiempo, porque fue un día bastante soleado. Aunque ahora lo bajaré para que la batería no sufra mucho más. Siendo, yo a la actualidad, con pantallas tan brillantes, uno de los puntos que más batería gasta en el teléfono. Pero no solo eso, yo habitualmente paso bastantes horas en mi casa. Y bueno, en ese tiempo siempre te he conectado el teléfono al Wi-Fi. Ese día, nada de eso. Estuve todo el tiempo con los datos que gastan mucha más energía. Y no solo eso. Estuve también en otra ciudad, por lo que para moverme me hizo falta Google Maps. Ya lo veréis, que el uso de Google Maps fue bastante fuerte ese día. Lo que hacía, además, que tuviera el GPS todo el tiempo activado. Así que, podéis ver por las capturas como el uso de Google Maps fue bastante extremo. Y hago capturas, y no os lo muestro realmente, porque resulta que Xiaomi, desde un par de generaciones, no te muestra nada. Y el uso de la batería es un completo desastre, por lo que no os lo puedo mostrar. Así que, tranquilos, hice capturas. Aparte de todo esto, también, pues para moverme entre zonas y estar el tiempo libre, pues un poco más entretenido, estuve viendo vídeos, escuchando también podcast y música. Porque también el Bluetooth estaba al máximo. Y lo peor no es eso. A la vuelta del viaje, lo que grabé, hice un vídeo para poder subirlo a este canal. Y lo intenté editar con el iPad Pro, con el que siempre lo hago. Y aparte también, lo quise subir desde el propio iPad. Por lo que me compartí en internet directamente los datos, desde el teléfono al iPad y encima en el tren. Estando en movimiento, lo que de por sí dificulta bastante la cobertura, siendo los momentos de poca cobertura, o en túneles, los momentos más extremos. Ya que cuando eso ocurre, el teléfono está constantemente buscando antenas para poder conectarse. Y eso gasta mucha batería. Quien tenga poca cobertura durante el día, sabrá que esté hablando y lo que el teléfono se calienta. Que por cierto, fue solamente ahí donde este Poco F6 se calentó más de lo habitual, más de lo normal. Por lo que en un día tan caluroso como el de ayer, te digo, funcionó como un teléfono normal y corriente. A mí el sobrecalentamiento del Poco F6, la verdad es que o no lo tengo, o lo que hace, pues la verdad, no me preocupa. Pero bueno, es mi uso. Aparte de esto, pues, llamadas hice también. Y por supuesto, también estuve con tiempo libre viendo vídeos y jugando a juegos. Resultado, dirás, aún te queda, en serio, un 8% después de todo ese día que comento. Empezó a las 7 y media de la mañana y acabó más o menos a la 1 de la madrugada. Bien, pues puedo decir que no. Tuve que agarrar el teléfono dos veces. La primera, no os lo puedo mostrar aquí porque no aparece de nuevo. Pero en teoría sí que lo tengo por suerte en las capturas. Y bueno, más o menos cuando llegó al 20, 22%, por lo que puedo ver en la captura, a las 8 y 52. Fue cuando dejé de agarrar el teléfono, llegué a mi casa y lo utilicé, pues, unas cuantas horas más. 3, 4 horas hasta las 12, 12 y media, una prácticamente, que ya me acosté y dejé el teléfono. Dicho esto, hubo una segunda vez que cargué el teléfono más, que ha sido justo ahora mientras grababa este vídeo. Porque mientras os mostraba la experiencia, se me apagó y entró en modo hibernación para después apagarse a los segundos. Por lo que lo cargué un poco más para poder hacer el vídeo. Hasta el 8%, aunque vaya por el 7%. Pero, como digo, fui una por una en las aplicaciones, contando más o menos, entré en Instagram, entré en Twitter, en todo, para ver el uso real. Mi uso real, después de todo el día. Solamente en aplicaciones, sin contar el estar compartiendo internet, porque no sé por qué, no aparece en ningún momento. No aparecía en la aplicación de ajustes. Y si podéis ver aquí, y lo conocéis, cuando se conecta un dispositivo, aparece este icono del cuadrado blanco. Así que estaba, en ese momento, conectado con el iPad. De hecho, es que justo después, estuve grabando el vídeo, que volvisteis antes, editando en el tren. Y comentar que, sumando todas las aplicaciones, daba prácticamente 9 horas de pantalla activa. 9 horas, con el brillo al máximo, el GPS, Bluetooth y compartiendo internet, prácticamente de 16 horas, que estuve, pues como veis en la sesión, aquí 16,5 horas. Estuve 9 horas usándolo para el GPS, o ver vídeos, o escuchar música, pero de pantalla activa cerca de 9 horas. Y el teléfono aguantó, hasta más o menos el, no sé, 12% que llegó a bajar, más o menos, cuando llegó al pico, hasta que ya empecé a cargarlo. Como veis, aún está, algo lejos, de llegar al 0% que se encuentra aquí. Por lo que, después de ver esto, no puedo decir otra cosa, que la batería de este Poco F6, es bastante buena. De hecho, me ha gustado, y mucho me ha sorprendido. Pero aún así, esto es una experiencia que he tenido yo, concretamente, en un día concreto. Le he hecho una prueba un poco más científica, que no es más que el benchmark de PCMark, que tenemos por aquí. Como veis, os puedo mostrar, en el historial, que lo hice más o menos hace un par de semanas, aquí lo tenéis. Encontramos que el resultado fue de 10 horas y 44 minutos en el test de batería. No solamente es bueno, sino que se asemeja bastante a lo que le puede sacar en un día más tranquilo. A mí os digo ya, la batería de este Poco me dura prácticamente dos días con misión normal, más tranquilo en casa, un brillo más bajo, sin GPS, con Wi-Fi. Pero bueno, como decía, 10 con el 4 está muy bien. Pero queda aún mejor si lo comparamos a otros rivales muy cercanos. Por ejemplo, el último que le hice, dentro de la prueba de Xiaomi, tenemos el Redmi Note 13 Pro Plus, que con la misma prueba duró 9 horas y 32 minutos. Siendo ese de por sí ya un resultado bueno, la verdad, aquí tenemos 1 hora y 12 minutos más. Lo cual, la verdad, es un salto, es una mejora que se agradece. Y te digo, en el día a día es que es verdad, la batería dura más y la del Poco F6 es una batería muy buena, sinceramente. Así que en ese punto estoy bastante contento. Pero este vídeo no termina aquí. Terminemos esta prueba por otro punto muy importante, como es la carga rápida. Estamos en el entorno del 7% aproximadamente, no va a ser del 0 al 100%, pero bueno, creo que sirve poca gente o nadie. Y de hecho no recomiendo a nadie bajar del 20%, por lo que ya en 7 está bien, nunca dejaré el teléfono, se apaga el 0%, no es bueno para la batería. Pero vamos a cargarlo y encima lo vamos a monitorizar. ¿Cómo? Pues con esta batería portátil que cuenta con pantalla y te dice la potencia que le está entrando al teléfono. Así que hecho esto, lo que vamos a hacer justo ahora es abrir nuestro cronómetro y le damos a dar en cuanto se conecte. Una, dos y tres. Está conectado y podemos ver justo ahora, apagamos la pantalla como veis, 90 vatios y aumentamos la velocidad. Y como veis, aquí en la batería podemos ver a tiempo real cómo suben los vatios de carga. Estamos en 37, 41, 45. Yo debo decir que lo máximo a lo que lo he visto ha sido a 75 vatios, más o menos. Y no olvidemos, la potencia máxima es el pico, es solamente un momento concreto. A partir del 50-60% los teléfonos y la tecnología para protegerse carga un poco más lento. Como veis, estamos ya en 72 prácticamente. Y parece que de ahí no sube. Creedme que he probado y los resultados son más o menos iguales. Haberlo conectado su enchufe original a la pared habría dado la misma, misma potencia. Como veis, 72,7% en una batería portátil así. La verdad es que es una locura, es más o menos de grande como el teléfono. Por lo que no ocupa nada y te da esta potencia para ir todo el día. Y cuando te haga falta un pequeño enchufe, ya sabes que con esta batería puedes hacerlo. Por cierto, le hice un vídeo esta misma semana a esta batería. Por lo que si te interesa y quieres ir a verla, te lo dejaré por aquí arriba en la descripción de este vídeo. Dicho esto, ahora me voy y volveremos cuando la batería esté al 100%. Resultado, pasó desde ese 7% hasta el 99 en algo así como 41-42 minutos. Lo cual, siendo 37 lo que prometen en el uso perfecto de laboratorio, oye, está bastante bien. El tema es que para acabar ese 1% extra al 100% tardó 1 hora y 34 segundos. La verdad, bastante extraño. Sé que esto pasa, no es solamente del poco. Los teléfonos para el 100% tardan mucho más, pero casi una hora más no me lo esperaba. Pero bueno, hayas visto lo más importante, cuánto dura en un uso real, cuánto dura en el test de también PCMark. Y te pregunto ahora, pues tú qué opinas y qué tal te ha ido. Si tienes un Poco F6, puedes decirme qué tal ha sido tu uso para ver si como el mío es tan bueno o es tan malo. Sea como sea, coméntame. Así haremos este vídeo mucho más útil para la comunidad del Poco F6. Y por mi parte, poco más. Te dejaré ahora dos vídeos. Uno, elegido por mí, que pienso que te puede gustar y te lo dejo por aquí arriba. Pero este lo ha elegido el algoritmo de YouTube según tus gustos. Así que ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, espero verte en un próximo vídeo. Y hasta entonces, cuídate. Adiós.